A lo poco que está pidiendo 30 años para el doctorcito. Ramón Tolentino le está diciendo a su colega y amigo que suelte eso, que no se hunda con su hijo. En este caso, obviamente, estamos hablando del doctor Nastra. Ahora bien, esto pudiera parecer algo, en verdad, hasta criticable. Pero el doctor Nastra acaba de hacer algo que la interpretación particular que le doy yo a eso que él le acaba de hacer al doctorcito es básicamente un acto de, yo no sé si decir de venganza, pero sí un acto punitivo, un acto de castigo hacia su hijo. Dicen por ahí que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Esa es una frase que usted ha escuchado decenas, cientos, miles de veces y que con toda seguridad en lo que le queda de vida seguirá escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento o en los momentos que están ahí documentados a nivel visual, en los que se podía apreciar no solo a doctor Nastra. Yo he visto ya por lo menos tres videos diferentes de entrevistas de doctorcito y Nastra. Eso sin contar la llamada que le hace Santiago Matías. Eso sin contar el debate que tuvieron Nabil Alofoque contra el doctor Nastra por el tema de la crianza del niño que ellos etiquetaban de complaciente. En ese momento, aunque él se enojaba con su hijo, el asunto no pasaba, don Achercha, porque a mí en particular, yo estoy convencido de eso, doctor Nastra no sabía el nivel, la gravedad al punto en el cual estaba involucrado en la vida callejera su hijo, Wesley Carmona, el doctorcito. Él no sabía eso, señores. Si él hubiese sabido eso, no lo hubiese tomado a Chercha. Con toda seguridad, para el doctor Nastra, el asunto era que el muchacho estaba de rebelde y punto. Que el muchacho estaba haciendo ciertos fronteos y que para que no se descarriara, para que no le cogiera el placer a eso, él tenía que intervenir. Pero lo que él no sabía es que él se había percatado muy tarde de eso y que ya todo cuanto él hiciese, no iba a tener un resultado en la dirección de lo que él quería como padre. Entonces, aquí viene esto. Señores, ustedes han escuchado, algunos, no todos, porque esta noticia no ha trascendido a nivel amplio. Que el doctor Nastra no fue al conocimiento de medida de coerción de su hijo, el doctorcito. Y yo, en particular, la lectura que le doy a eso es que el resabio personal, aquello de tanto que te lo dije, oigan, tanto que te lo dije y no me hiciste caso. Yo no puedo acompañarte en esto. Pero, me perdiste. Pero, ahí es de verdad, cuando él le comiencen a hablar o hacerle conciencia de lo que significa estar ahí dentro, pues una vez más va a pesar la sangre. Y él va a asumir, como tiene que ser, como hombre responsable que es, el rol protector de padre que tiene que garantizar que a su hijo caído en desdicha, el asunto no le sea más grave todavía. El doctor Nastra no fue al conocimiento de medida de coerción. Y ese es el acto de venganza de Vincent Carmona, que su hijo, el doctorcito, no esperaba. Que con toda seguridad le tomó por sorpresa no ver a su padre ahí. Es un mensaje que uno manda como padre, a veces inconsciente, pero el mensaje es, como yo no estuve en ese momento que tú hiciste eso y tú no me informaste de que ibas a hacer eso, así mismo, la consecuencia de eso, yo también estoy ausente, eso va por ahí, pero también el acto de venganza contra el hijo que no lo escuchó, contra el hijo que él siente que él le habló en múltiples ocasiones, pero que aquello que él le dijo, le entró por aquí, le salió por aquí. Señores, pero hay un video en el cual el doctor Nastra le dice a él, y si yo fuera mecánico, ¿qué tú hubieras hecho? Y ese muchacho le responde, nada, robar espejos. Oigan, oigan esto, si yo fuera mecánico, ¿qué tú hubieras hecho? Y él le responde, robar espejos. Ese muchacho tenía problemas de disociación, o tiene problemas de disociación de la realidad. Disociación de la realidad. Yo mantengo mi hipótesis de que él no estaba robando por dinero, de que ahí había otros elementos psicológicos que tenían que ver más con el asunto del poder y de la reconfirmación social. No en vano, él le dice en una entrevista al padre, tú eres un cobarde. Tú eres un cobarde. Ahora, yo que soy tu hijo, hago cosas de valientes. ¿El qué? Bueno, ciertos temas de la vida callejera. Y él le dice también a su padre que él tiene un equipo de trabajo. Pero el padre mismo, por lo visto, no sabe identificar a qué se dedica ese equipo de trabajo que él señala. Señores, que Vincent Carmona, doctor Nastra, no vaya al conocimiento de medidas de coerción y deje solo a su hijo. Ese es el único acto que él puede hacer en el momento para comunicarle a ese hijo lo mal que él se siente con él, lo defraudado que él está de él. ¿Por qué yo traje? Y los inteligentes sabrán atar el cabo o los cabos. ¿Por qué yo traje el tema de que ese muchacho tenía problemas de disociación de la realidad? Por lo siguiente, doctor Nastra dijo que él siente que le ha fallado como padre al muchacho, al hijo. Y yo le dije en ese momento, tú no le fallaste. Él tomó una decisión. Pero, amén de esa decisión, eso se ve más comprometido por lo que le señalé. El tema aquel de los rasgos de disociación de la realidad. Los videos que yo vi de Vincent interactuando con su hijo Wesley, que, entiéndase, doctor Nastra y el doctorcito, la impresión que me dejan a mí es que ahí no había mucho que hacer. Tú no le fallaste. La lectura que le doy es que incluso con educación de hogar, eso iba a fallar. No me voy a extender más de ahí. No quiero, no es agradable. Pero, en un próximo capítulo, tenemos que analizar a dos figuras. Ramón Tolentino y Santiago Matías Salofoque. Y voy a hacer un símil con Golden State Warriors y su fracaso a mitad de playoffs. Y ustedes llegarán junto conmigo a una conclusión nada agradable para el señor Santiago Matías Salofoque. Mira, hay un video que está circulando en las redes sociales después de este asunto del doctor Nastra, donde Santiago Matías les reclama la mano tan blandita que tiene el doctor Nastra con la crianza de su hijo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy revelador. ¿Por qué? Porque nos revela aquí que el doctor Nastra es un apoyador. Sí, se lo reclamaba. Un apoyador. Sí, yo vi el video, se lo reclamaba Santiago y también a Bill. Vi que le reclamaba que como que le pusiera al niño, lo ocupara, el muchacho, en actividades propias de una juventud sana. ¿Por qué? Entiendo yo que Santiago, y ahí estoy, estoy de acuerdo con Santiago, en ese momento cuando lo vi, estuve de acuerdo y ahora lo sigo porque Santiago en su forma, en su formato, en su forma de comunicar, lo dijo claro, lo dijo, óyeme, tú trabajas en un, trabajamos en un mundo donde hay de todo. Sabe que el género urbano, que la discoteca, que el tal, hay mucho libertinaje y ese libertinaje pulula a muchos tipos de personas, personas sanas, no es mal, y personas no tan sanas. Porque, por ejemplo, ese es el tipo de música inclusive que consumen las personas que no están en buenos pasos. Claro. Lo oyen lo dañado. Exactamente, lo dañado. entonces él dice, bueno, tú y yo somos excepciones, somos, ¿verdad? Que nos metimos en ese mundo, vivimos dentro de ese mundo, pero no somos de la parte dañada de ese mundo. Nos beneficiamos de ese mundo. Exactamente, vivimos de ese mundo. Tenemos dinero, necesitamos dañado. Exactamente, pero no, no estamos, no somos parte del grupo dañado de ese mundo. Sí. Pero nosotros nos vimos obligados a formarnos en ese mundo. Es lo que yo interpreto de Santiago. Entonces, si tú tienes la oportunidad tú, ahora, de darle a tu hijo la opción que tú no tuviste, de exponerte a ese mundo y tú elegir lo correcto, no irte por lo malo, no meta a tu hijo en eso, no lo meta en esa tómbola donde puede coger lo malo. Inclusive Santiago le dijo, tráemelo para acá, para ponerlo en esta video y a tu tiaca o mi último manager para que se ponga a programar y que vea películas y que le guste esto, para que se ocupe y que su interés se le levante en esto de aquí, del trabajo. Que tú no tuviste esa oportunidad, yo tampoco. En lugar de que se vaya para la discoteca, porque imagínate, el hijo del doctor Natra, y me excusan que estemos analizando esto en medio de una tragedia, no de la familia del doctor Natra, sino de Joshua, el difunto, y también la parte que le toca a la familia del doctor Natra. Imagínate, el doctor Natra está trabajando, como él dice que se llevaba al niño, al hijo de él, en una discoteca en Samaná, ¿en qué va a trabajar el hijo de ella? Si el doctor es lo que es host, animador. Es un príncipe, es el hijo del doctor, una mesa VIP, es el hijo del doctor, cinco chamaquinas enamoradas, es el hijo del doctor, toma un bote, un wiki, toma una hookah. Entonces, es lo que se le está creando una movie de que él está en la realeza, de que, tú me entiendes, inclusive hay otro video que colgaron donde se ve que él dice, yo entiendo los hijos de los popos y de nada, que estoy viendo más o menos el mismo que ellos, lo dijo el mismo chamaquito. ¿Por qué? Porque le hacía fiesta, visía a Pari con los amigos, donde estaba todo abierto, open, y llamaban al papá y papá le pagaba. Sí. Entonces, eso es lo que le criticaba Santiago al doctor y eso, tiene razón. No, tiene razón y lo que queda evidenciado también es que había una preocupación de parte de Santiago y de los amigos del doctor de su hijo. O sea, ya el muchacho estaba en unos pasos que alarmaban a los propios cercanos del doctor. Y el mismo el mismo doctor Nastra, él lo que pasa es que se le fue de las manos y quería devolver, ¿no? Como con el tiempo que se va que tú no puedes devolver. ¿En qué sentido que quería devolver? Te voy a dar un ejemplo. En la entrevista que le hace el mismo doctor Nastra a su hijo, en un momento él dice, y mi equipo, y él le dice, ¿qué equipo? Son unos bandidos. Lo dijo muerto de risa, pero lo dijo en serio. ¿Quién? Doctor Nastra, le dice a su hijo, al doctorcito. el coro del... Ah, yo, aquí mi equipo, dice él, eso es lo que son unos bandidos. Entonces, él empezó a decir, el hijo, cómo es que se llaman los... el equipo. Ojo de huevo, qué sé yo. ¿Quién? El más suave era ojo de huevo. Los amigos del hijo del... Los amigos, el equipo, los amigos del doctorcito, o el equipo que los rodeaba, que él decía, uno que era su seguridad, porque él lo fue como, tú sabes, detallando, el chofer, esto que aquello. En una película, el chamaquito. Eran un paquetón de muchachos rabia. ¿Tú entiendes? El doctor Nastra, ¿qué hacía? Y eso lo estábamos hablando, la misma noche que ocurrió eso, que él mismo se llevaba a los tígeres y al mismo hijo pasé fiesta a bebé, él estando ahí. Para que no lo hicieran escondido, para evitar malas acciones, que se derivaban en malas cosas. Yo te digo lo siguiente, mira, Maracayo y él... Él lo sabía bien. Yo le doy el beneficio de la duda al doctor y le creo al doctor. ¿Qué le crees? Que él haya dicho que se enteró evidentemente ahora de eso. El lunes. Porque estamos hablando de que... Bueno, perdón, el sábado, el día que él estaba dando el choque. Ahora, hace apenas unos días de una tragedia que tiene más de un mes.